Mi huevo quiere la mamita, el huevo es muy sabroso, el huevo es delicioso, que rico a toda hora. Mi huevo quiere la mamita, mi huevo quiere la mamita, el huevo es fresquecito, el huevo es más alimenticio. Mi huevo quiere la mamita, pura energía, el huevo es más alimenticio. ¿Alguien tiene la llave? ¿Qué? Pepsi, el sabor de la nueva generación. Soy el futuro del mundo, de mi nación la esperanza, la gente del mañana, soy la inspiración temprana. Mañana Con un mundo feliz y para compartir Coca-Cola y cada país. Prométenos un mañana y construiremos un mundo de un mundo mejor para ti. ¡Oh, la, 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 la! Delicioso, ¿verdad? Mi secreto, Cocoa Winters. Con Cocoa Winters, mis glacés son más consistentes, mis suflés más livianitos, y el foch, mmm, de chuparse los dedos. Este odioso aparatito. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, la, 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 la pita es color Cocoa. De Winters. Hay una nueva forma de comer gelatina Y se llama pronto Pronto es una nueva emoción De color y sabor Pronto es naranja Pronto es piña Pronto es fresa La forma más divertida de comer gelatina es pronto Nuevas gelatinas pronto Tu masa, franza, diversión Ven a conocer el rico mundo de Donofrio Que bueno, Donofrio Donofrio, que bueno Alimento nutritivo y sano Eso es Donofrio Que bueno, Donofrio Donofrio Donofrio, que bueno Me llaman Choc y Tanilla Y soy de pura vainilla Choc, 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 fénix Cualquiera sea el sabor, ponte fénix Con tu chón de fénix Choco, el pum, el pum de fénix Rica galleta Bañada en chocolate Vamos por dos lados Choco, pum, el pum de fénix Chocante y calientita La única galleta bañada en chocolate por los dos lados Choco, pum, pum Choco, pum, pum Choco, pum, pum La galleta que está rayando, Chocopú, de Fénix. Buenos, compé. Y se me olvida todo lo demás. Que rico se derrite, delicioso me invade, su sabor solo quiero, chocolate guajua. Y se me olvida todo lo demás. El sabor que no se olvida. Ahí está la señal, no necesitas. Thunder, Thunder, ThunderCats. Prueben el sabor de la galleta que va más allá de lo viviente. Galletas ThunderCats. Sí, las galletas del augurio con el poder de los ThunderCats. Y todo el sabor de Fénix. Ricas, crocantes. Y llenas de energía. Busca la señal de Fénix en las nuevas galletas ThunderCats. La galleta del augurio. ¡Qué hermosa es Blanca Nivea! ¡Qué linda piel! ¿La despertamos? No contiene, eso lo hace el príncipe. ¡Mire! ¡Jabón Nivea! Es linda, es bella porque usa jabón Nivea. Jabón Nivea es pura crema que cuida mi piel y la suaviza. Hola, príncipe azul. Enonitos, a bañarse. Con Nivea, Nivea, nos vamos a bañar. ¡Vamos Nivea! Más cuidado y belleza para su piel. ¡Búrguer, mire y queso se vestirán en Luciano's Burger! El pollo se derrite, está mucho mejor. Y en Sanat Bar no se deje esperar. Algo así, sí. ¡Algo así, sí! Las papitas provoquitas y un toque excelente que brille como siempre es en Luciano's Burger. Vengan y disfruten este ambiente agradable que solo tiene Luciano's Burger. Hoy es tiempo para amarse, tiempo para recordar. Una mirada, una canción, una voz. Es tiempo para el amor. Hoy estás lejos de recuerdo, vuelvo a vivir cada momento. Tiempo de amar, para vivir en paz. Para encontrar, la felicidad. Esperes más, hoy es tiempo de amar. Pepsi, el sabor de la nueva generación. Mi vieja del rey. Con su Happy Hour 2x1 y atención hasta las 12 de la noche. Piqueo especial y sangría para vos por 2950 indies. El ceviche del rey. ¡Gracias! 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 Tradición sirve en su mesa toda la frescura y variedad de los alimentos naturales. Pasta de tomates seleccionados. Vegetales frescos. Jugosas frutas. Exquisitas mermeladas. Alimentos tradición siempre en paz. Es que la tentación de saborear el Old England Toffee de Ambrosoli, el auténtico Toffee, mmm, es irresistible. Preparado con las viejas fórmulas de Devonshire. Almendras molidas, legítimo butterscotch y coco maduro rayado. Mmm, este es el auténtico Toffee, Old England Toffee. De Ambrosoli. ¿Qué esconden ahí? Es la puerta de la boca para el regalo de mami. Conticar es el mejor regalo para mamá. Conticar es el mejor regalo para... Ahora gratis, una Conticar adicional para mamá. ¡Qué lindo! Todo tan ordenado. Todo es BASA, güer. Mmm, qué cantidad de modelos y tamaños. Todo es BASA, güer. Ay, fíjate qué práctico. Y se ven tan higiénicos. Todo es BASA, güer. Te felicito. Oye, son los herméticos, ¿no? Sí, los únicos realmente herméticos. Son mis BASA, güer. BASA, 40 años de duración, calidad y economía. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Es por mi lonchera BASA. Ah, no hay problema. A ver, ¿qué otras loncheras tiene BASA este año? Nosotras estamos con Barbie. ¡Miren mi lonchera! Nosotros seguimos en la playa. En el colegio o la oficina, las mejores loncheras y termos tienen la B de BASA. Ahora, negro negrito, café pasadito. Como el de antes, con la nueva cafetera que te trae Cafetal. Gota a gota, pura esencia de café. Práctica rendidora y muy fácil de usar. Llévatela con solo 3,850 índices y dos bolsas de Cafetal. El café de verdad. ¡Un café! Quiere ver qué fácil es preparar un riquísimo café. Solo tiene que abrir su bolsa de Cafetal y ya siente el auténtico aroma del verdadero café. Un poco de agua y listo. Cafetal es pura esencia de café para servirse al gusto. Solo o con leche, sienta el resultado. ¡Rico! Ojalá todos los días fueran domingo. Con Cafetal, con Cafetal. Cafetal, el café de verdad. ¡Ahechizado! ¡Es pura! ¡Tenemos que ayudarlos! Thunder, Thunder, ThunderCut! ¡No te acerques! Tenemos los indestructiles de Bata. El calzado escolar de Bata resistente a cualquier ataque. ¿Qué pasó? Ellos nos salvaron y nuestros indestructibles de Bata. ¡Viva Banquer! ¡Viva Banquer! ¡La cerveza para vivir y compartir! ¡Hola Banquer! ¡Viva Banquer! Son religiera, refrescante, excitante, acompañante. Hola Banquer, viva Banquer Es la cerveza suave, la cerveza de la juventud Hola Banquer, viva Banquer Es la cerveza para vivir y compartir Banquer, Banquer Y cada uno, suave, suave y perfumado Champú, amén Dinos que sí Amén es el champú para ti Es para ti Amén es tu champú, dinos que sí Es para ti Con esta cuenta ¿Chippi? Chipi, chipi, chin, chipi, chin Chipi, chipi, chin, chipi, chin Ricos los chisitos, súper crocaditos Menos como así Y que rico, ricos, de varios colores Son muy dulcecitos, son los pico a pico Chipi, en boca de todos Regálale mucho amor y ternura Y medio kilo de dulzura Delicias de chocolate con nueces, pasas, almendras, avellanas Chocolates Winters Hechos con mucho amor Dando tu cabello Usa creamy crema y luce segura tu belleza En crema o azul, elimina la caspa dejando tu cabello saludablemente hermoso Ya ves, no tienes nada que ocultar, ni en tu pelo, ni en tus hombros Tu cabello está lindo, sano, sin caspa Caspa, a, a, kim Sentimientos de amor, nerviosos los dos Aprendiendo a besar Es un claro en las nubes Es un rayo de sol Yo lo siento otra vez Algo nuevo empezó Ahora todo se aclara Porque me dijiste Toma mi Coca-Cola Coca-Cola es así Lo pensé y es así Es un mar sin ojillas Una puerta cerrada Alcánzalo ya Oh, descúbrelo tú Yo vivo la vida Vívela Tú también es decir De verdad ¿Quién es ya? Coca-Cola es así Coca-Cola más y más Un pan con crema de oro Ingredientes Panes a discreción Y una caja de crema de oro Sí, 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 sí Habrán con cuidado el pan Junte generosamente la deliciosa y saladita crema de oro Repite la operación varias veces Me vale la doce, quincincincésima Sí, 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 sí Es Nuevo Moon con Válvula Pam Gracias a la Válvula Pam No desperdicia al aplicar Y cuando se acaba Cambio el repuesto y lleno hasta el tope otra vez Nuevo Moon No se pica No mancha la ropa Se queda conmigo todo el día En dos refrescantes fragancias Nuevo Moon es adorante Moon Con Válvula Pam Yo me quedo con Moon porque Moon se queda conmigo Unos días acabaron Ah, a mí con cochineos Ríndete el nombre de Invicto Invicto, soy blanco fácil La ropa o la vida Invicto con azulitos deja la ropa más blanca sin maltratar mis manos Me las pagarás Ni tanto porque Invicto es muy económico Use Invicto, siempre da en el blanco Invicto, más blancura por menos precio Esto es lo, esto es lo, esto es lo Eso es lo, esto es lo, esto es lo El ceviche del regalo Tu conoces los que te gustan, son el tigre, cuando pidas caramelos de limón y de naranja, tus carabellos, el tigre, carabellos el tigre, calidad que da gusto. Somos amigos, falta yo, porque Fanta me refresca. Somos amigos, falta yo, somos amigos, falta yo, falta. ¿Qué es coco? Limones o peritas. Cocorocos, cocorocos, es genial tu caramelo, cocorocos. Me acerco a la chica poco a poco, le sufrí como rico, cocorocos. Cocorocos, son limones y peritas, cocorocos. Disculpe, ¿por aquí llegando a Tokio? Otra más que necesita, cocorocos. Cocorocos, si los pruebas no los dejas, cocorocos. ¡Hey, cocorocos ya loco! ¿Dónde va tan cocorocos? ¿Qué les pasa? ¡Corre loco! Cocorocos, es genial tu caramelo, cocorocos. Me acerco a mi presa poco a poco, y le ofrezco un rico cocorocos. Cocorocos, si los pruebas no los dejas, cocorocos. ¡Levanta zapatitos en un boco! Si me das un millón de cocorocos. Cocorocos, son limones y peritas, cocorocos. ¡Mmm! ¡Cocorocos es loco! ¡Crim Crackers de Fil! 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 ¡Tan familiares que siempre están en casa! ¡Crim Crackers de Fil! ¡Crim Crackers de Fil! ¿Nos comemos una soda fil? Está hecha con harina especial fil, la misma que utilizamos nosotros. Soda fil, dorada como las doradas espigas de trigo. La auténtica soda fil. Tenía que ser fil. Soda fil, una galleta incomparable. A los chicos les encanta. ¿Y cómo los alimenta? ¿Sí? ¡Claro! La gelatina royal es muy nutritiva y tiene más ricos sabores que gustan a todos. Realmente, es la mejor gelatina. ¡Sí! Y con ella puedes preparar los más fáciles y deliciosos postres. ¡Mira! Ya veo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es royal. ¡Qué mejor garantía! Suave gel, déjeme como en tis. Nueve estilo, nuevo look. Suave gel. The Curti. The Curti. Come and have a great hobby today. Early in the morning everybody stop. You wanna have a great hobby day. We're looking for the time, gonna have some fun. We're ready for a hobby time. I'm starting to get me waiting with hobby. I'm starting to take you, serving with hobby for a day. Hobby. Temporada invierno 88. Ahora todo hogar está a crédito, con precios de oferta. Ojo, es el crédito que crea hogar. Invierte decorando con hogar. Vamos a hogar. Es nuestra. Junto al rico sabor de nuestra comida. Va el fresco sabor de nuestra bebida. Y el gran sabor de nuestra comida. Quinta cola es nuestra. Y nuestras cosas ricas siempre van juntas. Quinta cola es nuestra. Y nuestras cosas ricas siempre van juntas. Quinta cola es nuestra. Con tres chapitas canjea tu vaso. También tu bolo que está buenazo. Y tu toalla que linda está. Canjea tus chapitas ya. Si te pruebes con naranja, es y... Es la masa rosa deliciosa, es la sensación de hoy. Toma la de esta palabra, prueba la hora, disfruta con una y cu. No te la pierdas de divertida y cuesta el sabor que gusta más. Es naranja, dulce y deliciosa y una naranja sensación. Calidad como la combinación perfecta de Kentucky Fried Chicken. Fíjate, un sándwich hecho con pechuga entera de pollo, más una porción de papas fritas y una riquísima Pepsi grande. Todo por solo 7 mil intis. Te provoca, ven ya, es la combinación perfecta. Kentucky Fried Chicken, el secreto está en el sabor. Refrescante, con la cantiflora que regala Kentucky Fried Chicken y Pepsi. Llévatela gratis, con la oferta de verano que trae 8 deliciosas presas de pollo, abundantes papas fritas y 4 Pepsis. Aprovecha esta nueva promoción y disfruta un verano refrescante con la cantiflora de Kentucky Fried Chicken y Pepsi. Más están encantadas porque ya llegó la danesa con el auténtico sabor europeo. Solo la danesa está hecha con la auténtica receta europea, con todo el sabor de la crema de leche. Por eso, la danesa alimenta, los chicos la prefieren y crecen más sanos. La danesa, el auténtico sabor europeo. ¿Te llama la llama? Sí, amigos, muy pronto la Feria del Hogar. Este 19 de julio empieza la esperada Feria del Hogar. Hay grandes atracciones y diversiones para grandes y chicos, además de ofertas sin límite. Y hola, Yola, estará de 3 a 4 de la tarde todos los días en el auditorium. ¡Te llama la llama! Y porque a todos nos gusta el queso Edam Laibe. Edam Laibe. Delicioso. Ricoso. Sabrososo. Además económico y rendidor, porque todo es queso, sin cáscara. Para ese ratoncito que todos llevamos dentro. Mantequilla Edam Laibe. Mantequilla Edam Laibe. Sin rival. Mantequilla Edam Laibe. Sin igual. La Aire. Mantequilla Edam Laibe. Date el gusto. Leche vigor. 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 Para ese vigor que ellos necesitan todos los días. Vigor. Nada, nada reemplaza a la leche. Leche vigor es el alimento más completo. Y les da esa energía que ellos siempre necesitan. Mmm, como mi leche no hay. Claro, leche vigor y chocolatada. Vigor. Ed. Mágico de gran ayuda. Y los errores desaparecen. Y el trabajo escolar queda mejor presentado. Liquid paper. Y los números sí cuadran. Corrector liquid paper. Mágico de gran ayuda. Irba toda la gente. Y todo el mundo está con hambre. Uy, bueno, felizmente con Maggi preparo la comida al toque. Ojo que estos son criollas. Maggi tiene ahora lo mejor de la comida criolla. Carapul, traje de gallina, salsa para carnes o copa. Las nuevas bases criollas Maggi se preparan al instante y con su toque personal son... ¡La flor del criollismo! Gracias, amorcito. Gracias a Maggi. Usted y Maggi hacen mejores comidas. Ascaracín, pepas y concentrados en la rojita. Que rinden más y da más sabor y color natural a sus aderezos. Tomates de primera con carne en el sustancioso tuco. Para preparar deliciosos tallarines y guisos. Tomates de primera en la exquisita salsa, la italiana Salsati. Para sus pizzas, pastas, carnes y muchas otras recetas. Tomates de primera en el ketchup. Para darle el gusto que a todos les gusta. Maggi sí sabe de tomates. Usted y Maggi hacen mejores comidas. ¡Vamos a Mantilandia! Mantil, Mantil, Mantilandia natural. Mantil, 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 Mantil. Mantil pura y natural. Mantil, cremosita. Y el punto preciso de sal. Salitos y contentos cada día. Con Mantil, cremosita y natural. En sus nueve sabores, vermeladas A1. Lo mejor de lo mejor. Bela con salud. Bebe mi quito. Yogur para beber. Es refrescante y nutritivo. Es delicioso y calma la sed. Bebe mi quito. Yogur para beber. Goza la vida. Bíbelo con salud. Mil quito es vida. Salud para la vida. Nuevo yogur para beber mi quito. Salud para la vida. Salud para la vida. Este verano, Milo Frío, la más deliciosa fuente de energía, te trae el vaso Milo. Llévate tu vaso y una lata mediana de Milo a un precio de oferta. Y disfruta Milo Frío Super Helado. Milo te hace grande. Ben Oasis es para ti. Oasis es tradición. Oasis es moda. Oasis es calidad. Oasis es elegancia. ¡Oesle es Oesle! ¡Basta! Basta, es todo por hoy. Pero un momento, es nuestro turno. No, ya hemos terminado. Pero... ¡Déjanos intentarlo! No. Ni siquiera por una crush. Una crush heladitas, deliciosa. Pero bueno, si no te provoca... Nadie se resiste frente a una Orange Crush. Porque su sabor a naranja es 100% natural. Bueno ya, suba. Orange Crush, irresistible como tú. Detrás de toda buena parrillada... ...hay un Oster Cream con sus parrillas reversibles. ¡Teorito! ¡No es Super Bowl! Hola amigos, llegó Super Bowl. La super pelota para divertir a todos. Pelota Super Bowl para el deporte. Pelota Super Bowl en distintos tamaños y colores. ¡Son Super! Nuevas pelotas Super Bowl. La super divertida. Este señor prefiere el gran sabor de Pepsi Litro. Y sabe que es la única cola con tapa rosca. Y aunque a veces le toma tiempo disfrutarla... ...al final con un poquito de ingenio... ...es toda suya. Pepsi Litro. El sabor de la nueva generación. Pizza Hut y Pepsi. Por la compra de una deliciosa pizza de pura mozzarella y jamón... ...para seis personas. Gratis, seis Pepsis. Disfruta esta deliciosa oferta super siciliana... ...de Pizza Hut y Pepsi. En cualquiera de nuestros locales de Pizza Hut. ¡Mamma mía! Yo, Piquitaurio, llegué al fin. Acompaño a mamá. Juego con papi. Y conmigo. Al desayunar y al disfrutar. Piquitaurio está aquí. Golfo saurio. Polo saurio. Bajo saurio. Hipo ser saurio. Canjea los emotes de rey. Escala y voz. Ya saurizate. Con productos fin. ¡Son Saurizantes! Tienen un sabor para ti. Una sensación muy rugiante. Te llenará de emoción. Pimbo es frescura, a color. Ven y lánzate a su sabor. Pimbo para ti. Pimbo para ti. Si su sabor estás disfrutando. Refresco pimbo estás tomando. Gruta el sabor y frescura gozarás. Y esta canción recordarás. Pimbo para ti. Pimbo para ti. Y porque es excelente. Miras de Pimbo es diferente. Si buscas algo sabroso. Toda Pimbo es delicioso. Refresco pimbo está aquí. Y tienen un sabor para ti. Y tienen un sabor para ti. Y tienen un sabor para ti. Refresco pimbo está aquí. Y la máxima un sabor para ti. ¿Qué le dijo al lobo? La capurucía. ¿Qué tal una casino? ¿De chocolate con vainilla? ¡Casino royal! ¡Casino royal! El genio convirtió a Aladino en un magnate. Por una casino de vainilla. Con chocolate. ¡Casino royal! ¡Casino royal! Las galletas rellenas. Llenas de sabor. Tiene la respuesta. Mamá, ¿me dices lo mejor? Tenemos más de lo que imagina por menos de lo que piensa. Así es Saga. Variedad y calidad para toda ocasión. Tenemos más de lo que imagina por menos de lo que piensa. Así es Saga. Salvo con Limonex. ¿Lo comprobamos? Se tomó iguales cantidades del mejor detergente para ropa y de Salvo. El detergente para ropa lavó esto. No estuvo mal. Pero miren. Salvo lavó todo esto. Y quedó para lavar 50% más. Es decir, toda esta mesa más. Es que solo Salvo contiene Limonex. Poderosa fórmula con ingredientes activos y olor a limón que corta mejor la grasa. Sí, Salvo supera largamente al mejor detergente. Porque Salvo con Limonex, rinde mucho más. Y eso es real economía para usted. De muchos colores. Combínalas. Combínalas. Juega con ellas. Sigue la alegría del color. Temperas Tecno. Tus más lindas ideas. Tus más lindas pinturas. De venta en las mejores librerías. Gripe. ¡Mami, mami! Ven, acuéstate. Necesitas Big Vaporú. En la espalda para aliviarte los dolores musculares de la gripe. En el pecho y el cuello para que sus vapores medicinales te descongestionen y te calmen la tos. ¡Ey, papi! ¡Shh! ¡Shh! Papo Lu, el alivio con cariño. ¡Shh! 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 Vinifanoshka. Vinifan, good. Con la repase ya. Vinifan con el clusivo, muy fácil. Vinifan forra fácil, rapidito, facilito, transparente, resistente. Vinifan. Forando con Vinifan. Mismo libro, usando Pepito. Después Anita. Después Luchito. Vinifan. ¡Ay! Vinifanoshka. Vinifan, good. No importa cómo lo diga. Vinifan, good. Vinifan. Dura y rinde más. Ven a saborear. La más rica golosina rellena de chocolate. Chin Chin de Winters. Deliciosa golosina rellena de chocolate. Ven a disfrutar. Ven a saborear. Chin Chin de Winters. La nueva forma de disfrutar el chocolate Winters. Ven a saborear. Chin Chin de Winters. Vigio. Chocolate con arroz crocante. Irresistible. Es de Winters. ¡Oh! El que se hace chiquito. Buenos días. ¿Va a comprar insecticida? Sí. Voy a llevar vaigón. Claro, hoy en día hay que escoger un producto de confianza eficaz y cómodo. Por supuesto. Vaigón es elaborado siempre a base de los últimos adelantos científicos. Por eso mata cucarachas, moscas y todo tipo de insectos en segundos. Vaigón es el más rápido. Por todo eso lo compro. Vaigón. Si mata cucarachas, ¿qué no matará? ¿Quién? Servicio contra plagas. ¿Pero usted solo podrá? Por supuesto. Imagínese. Si vaigón verde mata cucarachas, ¿qué otro insecto no matará? Además, tiene el poder de la acción prolongada, que penetra donde se esconden las cucarachas y otros insectos. Increíble. Es usted muy poderoso. Vaigón verde de valle. Líquido o aerosol. Si mata cucarachas, ¿qué no matará? Ven aquí, ven a gozar, ven a pasear en camino real, ven a comprar. Mil cosas encontrarás, lo simple y lo exigente. Ven a gozar. ¿Camino qué? Ven a comer, ven a gozar en camino real, ven a comprar. Un estilo diferente, de decir y disfrutar. Ven a gozar aquí, en camino real. Amor de hogar, un amor de hogar peruano, donde siempre hay una mano y un abrazo de hermandad. Calor de hogar, que nos lleva hacia adelante y que hace que el Perú cante a las bondades del hogar. Amor de hogar, que todos necesitamos y que siempre aquí encontramos con buen trato y amistad. Y que hoy agradecemos, porque en el Perú tenemos la presencia de un hogar. En cada hogar hay algo de hogar. Hoy es algo mío, es algo nuestro, es hogar. Y como cada cual tiene su propio hogar, todos unidos también tenemos un hogar. Y como cada cual tiene su propio hogar, todos unidos también tenemos un hogar. Siempre es tiempo de charada. Yo quiero vivir cerca del sol y junto al mar. Yo quiero ese amor, delicioso y natural. Donoceo estará siempre cerca de ti, siempre cerca del sol y del mar. Donoceo estará siempre cerca de ti. Siempre cerca del sol y del mar. Donofrión, qué bueno, qué bueno. Donofrión. Ahora es cuando... Ocar está en la feria, la feria está en hogar. Ahora es cuando... Ocar está en la feria, la feria está en hogar. Ocar está en la feria, la feria está en hogar. Ahora... Ocar, feria, feria, Ocar. Es tu oportunidad. Ocar es en la feria, la feria es en hogar. Ir a toda la gente. Y todo el mundo está con hambre. Uy, bueno, felizmente con Maggie preparo la comida al toque. Ojo que estos son criollazos. Maggie tiene ahora lo mejor de la comida criolla. Carapul, craje de gallina, salsa para carnes o copa. Las nuevas bases criollas Maggie se preparan al instante y con su toque personal son... ¡La flor del criollismo! Gracias, amorcito. Gracias a Maggie. Usted y Maggie hacen mejores comidas. Chambal, 20 años brillando contigo. Coca-Cola, la bebida del verano. Cerveza cristal. Alarga los momentos felices. Acompaña el instante preciso. Hace las horas gratas de más calidad. Porque tiene un sabor gigante de cerveza. Entre nos. Para mí. Es la mejor cerveza. En cualquier tiempo o lugar se le prefiere y define. Porque cristal es una cerveza que tiene clase. Y la clase se impone. En el motor de su automóvil existen más de 100 piezas en constante movimiento que requieren de un elemento que las proteja. Evitando la fricción. Evitando el desgaste. Es decir, protegiendo el motor. Lubricante es una palabra insuficiente para describirlo. Es Castrol GTX. Mucho más que un lubricante. Castrol lo llama ingeniería líquida. Proteja las piezas vitales de su motor. Póngale Castrol GTX. Ahora. Tu piel es morena y está curtida contra las penas. Tu sol es rubio, tan rubio puro como este ron. Se abren los surcos. Se abren las flores. Se abren botellas. Y por el hombre de mi gran tierra se abre una voz. Poma el carrón, rubio sol, que me das tu calor. Con amor, con verdad, de amigo fiel. Poma el carrón, rubio sol, en mi arado mi red. Rubio sol, rubio ron. Poma el carrón. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento! Ahora, lavar toda la vajilla de mi restaurante ya no es problema. Claro, doña Lucha, porque soy yo la que me paso la vida refregando. Para limpiar la vajilla tengo que usar una mezcla de pulidor con detergente. Ay, angelita, ya no, porque descubrí salvo, un producto nuevo especial para lavar la vajilla. Con salvo ya no necesitas esa mezcla. Por su formulación especial, los granitos de salvo arrasan con la grasa. Coges un poquito de salvo con un trapo húmedo. Una pasadita y mira. Radiante. Increíble. Señora, con un poquito de salvo lave todo este montón de vajilla. Salvo rinde más que la mezcla que usaba antes. Además, aún me queda mucha espuma de salvo para lavar más platos. Brillante idea, ¿no? Con salvo, vajilla radiante sin usar pulidor. Bienvenido a pensar en pura cerveza, pura cerveza del fin de semana. Tu gran sabor es vibración, es sensación, gran emoción, felicidad de Fiji. Caso real. Bienvenido a pensar en pura cerveza. Caso real. El sabor del fin de semana. Caso real. Alegría, cuba, rabiante sol. Haces gozar un fin de semana feliz. Caso real. Para, 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 para. Pura cerveza. Caso real. El gran sabor del fin de semana. Nueva Soda Donofrio. ¿Por qué serán tan crocantes? Nueva Soda Donofrio. Desde hace más de 100 años, después del rudo trabajo, yo tomo cristal. Así, día a día, cristal tras cristal, más peruanos dicen... ¡A todo cristal! ¡A todo cristal! ¡A todo cristal! Por su dorada calidad, porque es refrescante, y porque es cristal, es la cerveza del siglo. Oportivo Historico representante, y que es управulina 한okę. Date el gusto, date el gusto, date el gusto con el rico sabor de hoja redonda. Hoja redonda es natural, hoja redonda tiene variedad y tiene el gusto que te gusta más. Tiene el sabor natural. En casa a todos les encanta. Hoja Redonda gusta más. Hoja Redonda tiene el gusto que te gusta más. ¿Saben ustedes qué tomo en la cena y la cena? La mejor cocoa, Cocoa Winters. ¡No la cambio por ninguna! Porque se disuelve rapidito. Esto domina y se apretitó. Para mis tortas, para mi poche y mi sufrir es lo mejor. Para mí y para usted. ¡Oh, la, la! Y para ellos también. Cocoa Winters, la mejor. ¡Oh! Napoleón escondía el sabor de Chiclets Adams. La historia otra afuera, si Adam Chiclets mordiera. Frankenstein con Chiclets, amigos quería hacer. Romeo a Julieta, Chiclets convidó. Llevando su sabor se animó y la besó. Y el suegro furioso, con Chiclets sonrió. Travolta la fiebre de Chiclets, con el jaccio. El sabor de Chiclets Adams a Chaplín, alegró. Jeina Tarzán, Chiclets convidó. Y el pobre hombre mono, la llena soltó. Esa sonrisa de la Mona Lisa, era porque llevaba el sabor de Chiclets. Todos llevan el sabor y la frescura de Chiclets. ¡Ada! ¡Pinca cola! ¡Pinca cola! ¡Pinca cola! Pídela, pídela, estápala, estápala, tómala, 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 pincacola. ¡Te leen sabor de una alegría! ¡Moscas, mosquitos, cucarachas! ¡No! Señora, ¿que no ha visto mi comercial? Sí. Pues aplique Baigón contra moscas y mosquitos. ¿Y las cucarachas? Baigón elimina moscas, mosquitos, cucarachas y todo tipo de insectos. Además tiene acción prolongada Lo amo ¿A quién? Al hombrecito Baigón, si mata cucarachas, ¿qué no matará? Puro, suave, champú Johnson's para niños Si no irrita los ojos, imagina lo suave que es para tu cabello Tan suave que puedes usarlo todos los días Te necesito, baby, todos los días Yo soy baby champú Subtitulado por April Fool's Ocean Pacific, lo que tú quieres. Con leche y vitaminas. Y mucho más sabor. ¡Ajá! ¡Carrera de bomberos! National High Top, saca ventaja. ¡Otro bombero ya perdió! Pila National High Top, dura 50% más. Tarea cumplida. ¡Fruna Donofrio! Escuchen todos esta noticia. La fruna Donofrio es una delicia. Una delicia masticable en ocho sabores insuperables. Piña, naranja, limón y fresa, menta, manzana, pere y frambuesa. Fruna Donofrio, cerca de ti. National, a chico precio. Nuevo TV Color Quintrix de National, a un precio increíble. Lo último en tecnología, control remoto programable. Usted ve en la pantalla el canal, la hora y el tiempo que permanecerá encendido el televisor. Duerma tranquilo. TV Color Quintrix de National, lo mejor a todo color. National, siempre un paso adelante. Y el secretito es San Martín, porque rinde más, lava más y ahora no cuesta más. Jabón San Martín, la enorme bendición. Harina Blanca Nieve Compruebe Harina Blanca Nieve es harina de otro costal. Compruebe ¿Cuánto le rinde? Harina Blanca Nieve ¿Cómo levanta? Levanta y levanta Harina Blanca Nieve Más blanquita y suavecita Harina Blanca Nieve ¿Y qué tal? Mmm Harina Blanca Nieve es harina de otro costal. Compruebe La mejor es Blanca Nieve Gancito, Gancito, yo soy Gancito de piu, piu, piu ¡Qué cosita más rica! Menos con fresca y crema de vainilla Bañado en chocolate granizado con glaseño Bien envueltito Menos cuando se come Gancito, Gancito, yo soy Gancito ¡Rico totito! Pi, pi, piu En mi casa el sabor empieza con la rica mayonesa Magui, Magui, mayonesa, Magui. Del refrigerador, de frente a la mesa, siempre está lista la mayonesa. Magui, Magui, mayonesa, Magui. Con el jamón y con el queso, también con fondos, con burguesa. Todo es más rico con mayonesa. Magui, Magui, mayonesa, Magui. Usted y Magui hacen mejores comidas. ¿Sabe usted a qué temperatura puede llegar el interior de su motor? Hasta 290 grados en condiciones extremas de trabajo. Pone un aceite líder, tome Móvil y observe. La superioridad Móvil vence condiciones extremas de trabajo. Mire lo que le sucede a cualquier otro aceite. La calidad se prueba con fuego. Móvil, familia de grandes lubricantes. Ahora, toda la superioridad Móvil viene en bolsa. Sí, Móvil HD en bolsa. La mejor calidad de lubricante al mejor precio. Esaíta iba la caru a Natallita, guaraguara, guaraná. ¡Ictiri! Esaíta iba guaraná. ¿Conjumasa? ¿Mutá el tijanich, muneta? Esaíta iba guaraná. Esaíta iba guaraná. Esaíta iba guaraná. Guaraná sabor miski pancara. Amor, nos quedamos. Pero... ...y vamos a viajar en nuestra luna de miel. Ya reservé aquí un sitio fabuloso. Así que tú decides solo. Eso no. Decidamos los dos. Lo fabuloso será estar junto a ti y sentir tu piel suavecita. Camay con seda crem hace sentir mi piel diferente. Mucho más suave. Como seda. ¡Mmm! Su fragancia es riquísima. Entonces viajamos. ¡Qué lindo! Linda eres tú y tan suavecita. Camay con seda crem. Más suavidad para sentir y compartir. Ya me cansé. ¿Vamos al cine? Y vamos a terminar el trabajo. Mañana lo acabamos. Yo prefiero seguir ahora. Si quieres anda tú. Sin ti. Cuando tomo tu piel. Siento tu suavidad. Irresistible y sensual. Camay con seda crem hace sentir mi piel. Tan suave como sea. Camay. Terminamos. Se ve linda. Linda y suavecita. La mano se hace una suavidad para sentir y compartir. Un momentito. Apúrate. Ya llegaron tus amigas. No tengo que ponerme. Mi vestido de fiesta está sucio. Pero se lo acabo de lavar. A ver. Ay, he refregado y refregado. ¿Qué más puedo hacer? Haz conciencia. Esos sucios y manchas son para Ariel. Ariel. Claro. Pruébalo y verás. Ariel. Con solo remojar desprende sucios y manchas mejor que cualquier detergente común. Los otros solo lavan hasta aquí. En cambio, Ariel deja la ropa impecable. Qué diferencia con Ariel. Chao, mami. Te quiero mucho. Da gusto verla tan limpiecita. Esa es la limpieza que tu familia merece. Porque las que saben de lavado, lavan con Ariel. Ariel. Limpieza a conciencia. Sabía que con los detergentes baratos, usted gasta más. Probemos con mango. Mango. Go. ¿Con cuál gastó más? Ariel Cis Economía a toda prueba. Ariel. Impecable Economía. Yo tengo una sola razón para usar los finos productos Mimi. Mi hijo. Mimi tiene todo para que mi amor se sienta feliz. Un shampoo suave, fino talco Mimi, deliciosa colonia, aceite protector Mimi y burbujeante baño Mimi. Mi hijo es feliz conmigo y con Mimi. Mi hijo es feliz conmigo y con Mimi. Mamá, me linda con Mimi. Qué linda es mi papá. Sí, mi hijo es feliz. Mañana te cuento. Tu piel empieza a vivir. Descubre su atractiva suavidad con Kamai. Kamai tradicional, enriquecido con seda crem y cautivadora fragancia. Siento mi piel más suave, perfumada, tan atractiva. Tu piel empieza a vivir. Descubre su atractiva, acariciable suavidad con Kamai. Kamai tradicional y Kamai para piel seca. Acariciable suavidad para tu tipo de piel. Un piropo es algo más que palabritas de amor. Un piropo de Donofrio es crema de chocolate con confit de alrededor. Nuevos piropos Donofrio son realmente deliciosos. El amor es chocolate, confite la imaginación. Y ya tienes un piropo para cualquier ocasión. Nuevos piropos Donofrio, cerca de ti. Vaya, qué limpia le queda la ropa a mi vecina. Pero en mi lavadora todo me queda sucio. Señora, su lavadora también es magnífica. Pero lo que le falta es Ariel. Mire esta blusa mugriente y manchada con estofado. Echamos Ariel y ya hay chacacac. Desde el remojo, Ariel limpia mejor y su acción biológica elimina las manchas. ¿Y ahora? Limpiecita, ni una mancha. ¿Y? Ah, desde ahora usaré Ariel en mi lavadora. Los principales fabricantes de lavadoras como Hoover e Incasol recomiendan Ariel. ¿Por qué saben que sin Ariel no hay chacachaca? Ariel limpia mejor y elimina las manchas. Sentir lo que sientes con una Coca-Cola Es sentir de verdad Es la alegría de poder compartir El sabor ideal para ti Siente el ritmo y báilalo así Ven, siente, disfruta, es el sabor de una Coca-Cola Estar contigo Estar contigo y ver así Es única y reflejante Es el gran ritmo de una Coca-Cola Es sentir, es sentir de verdad Entonces Disfruta, no hay nada igual Al lo que sientes comando con la Coca-Cola Es sentir Es sentir de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Intra-Cola celebra estas fiestas con todos los padres, con todos los hijos, con toda la gran familia peruana. Intra-Cola La fuerza de lo nuestro Ven, ven a Bencelátex vencedor, ven, ven al color de vencedor, ven a disfrutar del color con Bencelátex vencedor. Es alegre, mejor activo y convives, Bencelátex vencedor, colores fuertes y tonos suaves, Bencelátex vencedor. Ven, ven al color con Bencelátex, Bencelátex vencedor. Bencelátex solo hay una y tiene la B de vencedor. Ven, ven a Bencelátex vencedor, las pinturas de clase A. Cebata, grano y levadura, encontraron el agua más pura. Y tan maravillosa mistura, se cocinó a alta y baja temperatura. De cuatro a seis semanas madura, y sale con tal sabor, cuerpo y frescura, que tomarse una sola es una locura. Así que el que calidad procura, no se equivoca ni se apura. Incline su vaso con dulzura, y sírvase la calidad que año tras año perdura. Cerveza Pilsen Callao, ciento veintisiete años llevando arriba la calidad. Lo que le digo no es vanidad. Para tomarse una Pilsen, no hay momento, ni edad. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!